Las obras en la vialidad de acceso a la localidad de la Cruz de Guanacáxtle comenzarán esta misma semana, según dio a conocer la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Iliana Villalbazo Amaya. En entrevista con CPS Noticias, la presidenta señaló que este lunes 8 de mayo termina la licitación y se dará el fallo para iniciar los trabajos entre el martes 9 y miércoles 10 de mayo. La Cruz de Guanacáxtle se va a hacer en tres etapas, la primera es esta, seguimos nosotros insistiendo que pues esto es de allá para acá y creo que los beneficiados de la primera etapa son los desarrolladores y obviamente pues todos los que transitan para llegar a un destino como Punta de Mita, Higuera Blanca, Zayulita, la Cruz de Guanacáxtle y estamos ya esperando el proyecto que ellos nos van a presentar para que en la segunda etapa poder incorporarlo y ver qué parte nos va a tocar al ayuntamiento y lo que ellos van a presentar. Sobre los montos a destinar serán 10 millones de pesos aproximadamente para esta etapa, que será de una longitud de 1.5 kilómetros con concreto hidráulico en los carriles centrales y asfalto en los laterales. También dijo que buscará negociar con los desarrolladores, que serán los primeros beneficiados, para saber si pueden apoyar con las etapas posteriores de la obra, sobre todo con las banquetas y la iluminación. Hoy terminan de armarse los paquetes, hoy terminan de decir quién es el ganador y el día de mañana sabremos quién es el ganador y empezarían a partir de ya. Finalmente, Mirta Villalbazo pidió paciencia a los habitantes y trabajadores de aquella zona, pues los trabajos van a entorpecer las vialidades, pero aseguró que el beneficio será palpable. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares.